Cantando a la vida, cantando al amor Llevo el saludo de mi patria con cariño Siempre alegre caminando por la vida Hoy llevando el saludo de mi tierra tan querida A través de mis canciones Siempre alegre caminando por la vida Hoy llevando el saludo de mi tierra tan querida A través de mis canciones Orgullosa digo soy serrana, orgullosa digo soy peruana Una de mujeres y hombres progresistas Viva la costa, la sierra y selva Donde hay oro, plata y petróleo Viva su riqueza, que viva mi patria Gracias Dios por la dicha que tengo De cantar las bellas melodías No siento los trajes del Perú profundo Gracias Dios por la dicha que tengo De cantar las bellas melodías No siento los trajes del Perú profundo De mi patria linda Caruaz baño mi tierra linda Caruaz baño mi tierra linda Con su fiesta 30 de agosto Santa Rosa de la gran lima Santa Rosa de la gran lima Patrona de esta mi fiesta Donde todos los corazones De todo el pueblo se aleja Santa Rosa de la gran lima Patrona de esta mi fiesta Donde todos los corazones De todo el pueblo se aleja Ahora sí, carguamayino Carguamayina Baila, posa en tu fiesta Florecillas de carguamayo Hermelinda, eres bonita Florecillas de carguamayo Hermelinda, eres bonita En la fiesta 30 de agosto Tú fuiste la flor más bella Te carguamayo, te carguamayo Un adorno de Santa Rosa Hermelinda, eres bonita Hermelinda, tu imagen pues Quedó grabado en mi mente Este corazón que te amó Viviría no puede más Hermelinda, tu imagen pues Quedó grabado en mi mente Este corazón que te amó Este corazón que te amó Viviría no puede más Visiría no puede más